Mexicana, mujer encantadora, aurora del estelado del mar. Mexicana, tu belleza añoró, te quiero recordar, tendió este cantar. Qué suerte tienes de haber nacido morena con esos ojos tan bellos donde no caben las penas. Qué suerte tienes, quien te conoce, te adora, y sin querer cuando miras, con tu mirada te enamoras. Sangre de Azteca, es la que corre en tus venas. Tú eres dos veces preciosa, por ser mujer y mexicana. Ay, mexicana, tú eres la linda paloma en el jardín de las flores de esta tierra tan divina. Ay, mi me encanta.